Bienvenidas al viaje de nuestras vidas. ¡Qué fuerte! Aquí seré el latido del corazón. Todavía no has nacido y te queremos muchísimo, muchísimo. Todo bien, corresponde con lo que habíamos visto y todo perfecto. Como habréis visto ya, este no es el viaje de nuestras vidas, sino el viaje más importante de nuestras vidas. Y un viaje en el que no solamente nosotros somos los protagonistas, sino que vosotros vais a ser una parte importantísima de él. ¡Felicidades, abuelos! ¡Felicidades! 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 ¡Felicidades!